Estimados estudiantes, en esta clase vamos a ver el tema de diseño de armaduras. Estimados estudiantes, nosotros venimos estudiando a diversos tipos de estructuras y dentro de ellas tenemos a las estructuras conocidas como estructuras de vector activo. ¿Por qué se llaman así? Porque precisamente resisten las cargas gracias a la redundancia que existe de elementos en este tipo de estructuras. El principio en el que basa su funcionamiento este tipo de estructuras es el de dividir una carga puntual en varios componentes. Digamos que una carga de 30 toneladas en un punto se dividirá, en este caso, por ejemplo, en tres segmentos. ¿No? En tres segmentos que forman parte de una armadura, por decir, ¿no? Sería un ejemplo para entender el principio de cómo funcionan las armaduras. Otra característica de las armaduras es que en los elementos de las armaduras, básicamente vamos a encontrar esfuerzos de compresión y de tensión. ¿Ok? Tensión o tracción, ¿no? ¿Ok? Bueno, en esta clase estaremos viendo por decir cuáles son las partes de la armadura, los tipos de armadura, tipos de uniones, ¿no? Cuáles son las suposiciones que debemos hacer para diseñar elementos, los elementos que componen la armadura. ¿Ok? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Contenido. En esta clase nosotros vamos a ver partes de la armadura, conoceremos qué tipos de armadura hay, los esfuerzos que están presentes en las armaduras, criterios de diseño, hipótesis para el diseño de armaduras, ¿no? Y también estaremos viendo tipos de uniones que podemos usar, ¿no? Para unir los elementos de una armadura, ¿ok? Muy bien, en esta presentación lo que estamos viendo serían las partes, ¿no?, de una armadura, ¿ok? Entonces vamos a empezar a nombrar, en este caso, por decir, la cuerda superior, ¿ok? Luego tendríamos una cuerda inferior, está indicado ahí en la imagen, ¿no? Vamos a tener los apoyos, obviamente, este sistema tiene que estar en equilibrio, ¿no? La altura máxima de la armadura, ¿no? O también llamada peralte. Y también estamos viendo las acciones externas, que serían las cargas, ¿no? Que se van a dar preferentemente en los nudos, ¿no? Es recomendable que estas cargas coincidan con los nudos, ¿ok? De manera que no se produzcan esfuerzos de flexión en los elementos, ¿ok? Tenemos a este tramo, a un tramo, por decir, de la cuerda superior, que le vamos a llamar celosía también, ¿no? Las armaduras, ¿no? Obviamente, sobre todo las usamos en coberturas, ¿no? En el caso de la madera, ¿ok? Por lo tanto, van a cubrir un claro o una luz libre, ¿no? Ok, entonces serían las partes básicas de una armadura. Ustedes podrían encontrar, si consultan, alguna literatura diferente, que tal vez, ¿no? A estos mismos elementos les llaman de manera diferente, ¿no? De manera diferente también, ¿no? Puede pasar, ¿ok? Muy bien, lo que tenemos acá son los tipos de armaduras, ¿no? Digamos, los tipos de armadura más comunes. Y bueno, los nombres, en casi todos los casos, son en honor a quien los ha desarrollado, a quien los ha planteado, ¿no? Por decir, en el primer caso, tenemos una armadura tipo Fink o B doble, ¿ok? Tenemos una armadura en abanico. Tenemos también una armadura Fink con bada, ¿ok? Tenemos una armadura tipo Hof de pendolón. Y una armadura tipo Pratt. Estos son los tipos de armaduras básicas. Pueden haber muchas más. O en su defecto, ustedes podrían plantear algunas formas diferentes, ¿no? O algunos otros tipos de armaduras, ¿ok? De todas maneras, ustedes podrán notar que en algunos casos, como es el caso de la viga Pratt, o la armadura tipo Pratt, o la Hof, por decir, ustedes están viendo que hay una mayor cantidad de elementos, ¿no? Mayor redundancia de elementos, en comparación, por decir, a una armadura de tipo pendolón. Esto nos da idea de que estas vigas, que tienen más cantidad de elementos, al ser más rígidas, más hiperestáticas, pues, consecuentemente, se podrían usar para cubrir luces más grandes, luces mayores, ¿no? Obviamente que el costo también es mayor. Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. En esta diapositiva lo que vamos a hablar es de la relación, ¿no? Que debe haber entre el peralte y el claro, y la pendiente de los techos, ¿no? ¿Ok? Por decir, estamos viendo acá una tablita, la tabla 6.1, ¿no? Una tabla de relación peralte a claro y pendiente de techos, ¿no? ¿Ok? En este caso, debemos saber, de manera teórica, ¿no? Que la altura o peralte, ya eso hemos visto en las partes de una armadura, ¿no? Dividida entre el claro o entre la luz libre, se llama relación peralte luz libre o peralte claro. Ahora, el peralte dividido entre la mitad de la luz libre viene a ser la pendiente, ¿ok? Miren, entonces, tenemos relaciones peralte claro 1 a 8, por decir, ¿no? De 1 a 8, ¿no? La cantidad de grados, 14 grados, 3 minutos, Y la pendiente sería de 1 a 4, ¿no? ¿Ok? Y así tenemos varias relaciones, ¿no? Relación peralte claro y, consecuentemente, la cantidad de grados y la pendiente, ¿ok? En este caso, vamos a mencionar algo que ya hemos dicho en una diapositiva anterior, ¿no? Que es muy conveniente, ¿no? Que las cargas externas se ubiquen, ¿no? En los nudos directamente debajo de las corregas, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es para evitar esfuerzos de flexión, ¿no? Lo ideal es que tengamos solamente esfuerzos de compresión y de tracción en los elementos que componen una armadura, ¿ok? Ahora, otra consideración muy importante también es que debemos procurar que la pendiente no sea excesivamente plana, ¿no? Debido a que este tipo de estructuras resultan en estructuras muy antieconómicas, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, en zonas de fuertes vientos es conveniente también, por otro lado, usar pendientes pequeñas, ¿no? En este caso, eso obviamente implica mayores cargas horizontales, porque al tener poca pendiente, se entiende que no vamos a poder evacuar rápidamente, si es que lo hubiera, por decir carga de nieve, o tal vez cargas también provenientes de las precipitaciones, ¿no? Entonces, bueno, son criterios que debemos tomar en cuenta al momento de plantear nuestra armadura. Ahora vamos a hablar sobre el tema del espaciamiento de las armaduras. ¿A qué distancia debemos colocar las armaduras? Entonces, aquí tiene que primar, ¿no? El criterio de plantear la estructura más económica, ¿ok? En ese sentido, ¿no? Convendría poner el menos, ¿no? El menor número, el menor número de armaduras, ¿no? Esto debido a que el costo, ¿no? El costo de una armadura es mucho mayor en comparación a lo que vendría a ser el costo de una correa, ¿no? De una correa de madera. ¿Ok? Entonces, me conviene espaciar, ¿no? A una mayor distancia mis armaduras, ¿ok? Y en este caso, eso permitirá que tenga menor número de armaduras en un determinado proyecto. Por otro lado, obviamente tendré que realizar el diseño, ¿no? De mis correas de madera, ¿no? Que son las que finalmente van a transmitir las cargas de la cobertura, ¿no? A las armaduras, ¿no? Que en este caso se tratan como vigas de tramos continuos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el criterio que prima, en este caso, para el espaciamiento de armaduras. ¿Ok? A ver, ahora hablaremos de la configuración interna de las armaduras. ¿Cómo debe ser la configuración interna de las armaduras? En este caso nos dice que esa configuración debe ser tal que reduzca el número de nudos, ¿no? ¿Ok? Porque, otra vez, ¿no? A mayor número de nudos se entiende que van a haber muchos más elementos. Y, consecuentemente, se encarece el costo del proyecto, ¿no? ¿Ok? Otros aspectos que hay que tener en cuenta es la esbeltez, ¿no? De los elementos. En este caso, como se van a diseñar elementos sometidos a compresión, ¿no? Habíamos dicho que estos se diseñan como columnas. Y en este sentido, bueno, cuando se analizan columnas, hay una variable que es crítica, que es el tema de la esbeltez. Entonces, la idea es que esta esbeltez no sea muy grande, ¿no? De tal manera que no reduzcamos, en este caso, la capacidad de carga de ese elemento. ¿Ok? Ahora, si hablamos de flexión en las cuerdas superiores, ¿no? De una armadura, ¿no? En este caso, dice, se debe, en este caso, la flexión se presentaría por cargas, ¿no? Que se ubican no en los nudos, sino en los tramos, ¿no? Estamos hablando de las celosías, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto produce un efecto negativo en la estructura, ¿no? Porque produce un efecto magnificador, porque estará actuando de manera simultánea la flexión y también las cargas axiales. ¿Ok? ¿Qué otra cosa debemos considerar? El ángulo interno, ¿no? Entonces, entenderán que hay un ángulo interno que se forma entre las cuerdas, ¿no? Superior e inferior. Ese es uno de los ángulos que se forman. El otro ángulo sería el que se forma entre las cuerdas y las diagonales, ¿no? Ese es otro ángulo que se formaría. En ambos casos, el criterio es que estos ángulos, en lo posible, deben ser pequeños, ¿no? ¿Ok? O, perdón, no deben ser más bien muy pequeños, ¿no? Porque si sucede esto, esto resulta en fuerzas muy grandes, ¿no? Y eso trae como consecuencia, a su vez, que tengamos que plantear uniones muy reforzadas, ¿ok? Entonces, los ángulos, en resumen, no deben ser muy pequeños. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es el tema de las uniones, ¿no? ¿Ok? Uniones básicamente entre las cuerdas, ¿no? Superior e inferior. Digamos que son los elementos más importantes, ¿no? Dentro de una armadura, digamos. ¿Ok? Entonces, miren, si tenemos tres tipos, básicamente, ¿no? Si la armadura, ¿no? Es una armadura ligera, con madera del grupo C, ¿no? Un material de poca densidad. Y es, en este caso, armadura de un solo elemento, ¿no? Podríamos, podríamos nosotros usar simplemente armaduras, en este caso, o las uniones podrían ser simplemente clavadas. ¿Ok? Por otro lado, si tenemos miembros de madera pesada, ¿no? Podemos, este, en este caso, ya plantear otro tipo de unión con las famosas, en este caso, haciendo uso de las famosas cartelas, ¿no? Que pueden ser metálicas, que pueden ser de madera, y además, ya no es solamente clavado, que es, sino que se usan unos nudos atornillados, ¿no? ¿Ok? Y eso es cuando la madera es muy pesada, y obviamente cuando hay mayores cargas, también podría usarse eso, ¿no? Y si se trata de miembros con varios elementos, ¿no? Como estamos viendo en la imagen, ¿no? Y con nudos empalmados, con cubrejuntas, de madera y empernados, ¿no? O sea, es similar al anterior, ¿no? Usamos cartelas, pueden ser metálicas también, o, este, de madera simplemente, pero empernados. No son simplemente clavados, ¿ok? Como en toda estructura, que en este caso va a cubrir un claro, ¿no? O una luz libre, es importante tener en cuenta el control de las deflexiones, ¿no? No es bueno que hayan deflexiones excesivas, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos, por decir, una expresión, ¿no? Para poder estimar, en este caso, la deflexión elástica en centímetros, ¿no? Que está en función, bueno, de una carga distribuida, ¿no? En las cuerdas inferiores, el módulo de elasticidad del tipo de madera que se esté usando para la armadura, el momento de inercia de la sección transversal y de la longitud de la barra analizada, ¿no? Perteneciente a la cuerda inferior, ¿ok? Entonces, está, el cálculo de esta deflexión, ¿no? No debe superar, en este caso, esta relación de 1 entre 300 de la luz libre de la armadura, ¿no? Eso es lo que debemos buscar. Digamos que ese es el límite, ¿no? Esto es en el caso de armaduras ligeras, ¿no? Es una recomendación para las armaduras ligeras, ¿ok? Ok. Muy bien, ahora pasaremos a ver cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar armaduras, ¿ok? Es recomendable, esto ya lo venimos manifestando, ¿no? Emplear madera del grupo C, ¿no? Porque maderas de este grupo son, pues, más o tienen menos densidad y, consecuentemente, son más livianas, ¿no? Y de esta manera facilitan el tema del montaje y también el clavado, ¿ok? Nos recomiendan una sección mínima, ¿no? O sea, los elementos de nuestra armadura deben tener una sección mínima de 6.5 centímetros para el peralte y un ancho de 4 centímetros, ¿no? En el caso de las uniones, si nosotros usáramos cartelas, ¿no? De madera, éstas no deben tener un espesor menor a 10 milímetros, ¿no? O un centímetro, ¿no? Las cargas admisibles en los elementos individuales, ¿no? Podríamos nosotros determinarlos como columnas, ¿no? Porque son elementos sometidos a compresión, ¿no? Por otro lado, para separaciones entre armaduras que tengan una distancia menor a los 60 centímetros, ¿no? Los esfuerzos admisibles, ¿no? Podemos nosotros incrementarlos en un 10%, ¿no? Esto por la cercanía de las armaduras. Bueno, como en casi todos los casos, ¿no? Siempre tenemos que partir, ¿no? Para el diseño de unas hipótesis, ¿ok? En este caso, por decir, ¿no? Podemos considerar a los elementos que componen una armadura como elementos rectos de sección constante, homogéneo, ¿no? Y perfectamente ensamblados, ¿ok? Esa es una de las primeras hipótesis. En el caso de los techos, ¿no? Se asume la hipótesis de que las cargas se transmiten a través de las correas, ¿no? Obviamente, eso ya lo hemos hablado también, ¿no? Las correas deben descansar directamente sobre los nudos. Eso es recomendable, ¿no? Para que no se generen, ya saben, esfuerzos de flexión en los elementos, ¿no? Otra hipótesis es que las fuerzas axiales internas, ¿no? En las barras, pueden calcularse suponiendo que las cargas externas actúan en los nudos. Por otro lado, podría darse el caso de que algún elemento, por alguna razón, esté sometido al tema de flexión, ¿no? Un caso extremo, tal vez. Entonces, tenemos que analizar a ese elemento donde hay flexión y compresión como un elemento flexo-comprimido, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las hipótesis usuales para el diseño, en este caso, de armaduras. Cuando nosotros diseñamos elementos que componen una armadura, siempre vamos a estar verificando el tema de la esbeltez, ¿no? Entonces, para nosotros poder tener un buen comportamiento de los elementos estructurales, debemos limitar ese tema de la esbeltez, ¿no? En este caso, por decir, la esbeltez debe tener un valor menor o igual a 50, ¿no? Para elementos sometidos a cargas axiales de compresión, o sea, para elementos sometidos a compresión. Y menor o igual a 80 para elementos sometidos a cargas axiales de tracción, ¿no? Teniendo siempre presente, estimados estudiantes, que la esbeltez se calcula dividiendo la longitud efectiva, ¿no? Del elemento entre la menor dimensión del elemento, de la sección del elemento, ¿correcto? No olvidar eso. Y justamente en esta diapositiva estamos viendo cómo podemos nosotros calcular la longitud efectiva, ¿no? De cada uno de los elementos, ¿no? En este caso, bueno, es un valor necesario, ya saben, para calcular la esbeltez, la longitud efectiva, ¿no? Por decir, en el caso de la cuerda, ¿no? La longitud efectiva lo calcularíamos como el 40% de la suma de estas distancias L1 y L2 mayúscula, ¿no? O el 40% de L2 más L3, ¿ok? De esa manera calculamos la longitud efectiva de esa cuerda. Ahora, hay un sector de cuerda entre las correas, ¿no? LC, está como L sub C. Entonces, en ese caso, la longitud efectiva es igual a L sub C. O sea, a esa distancia que hay entre correas, ¿no? Ahora, para las montantes, que son los elementos verticales o diagonales, ¿no? La longitud efectiva equivale al 80% de su longitud total, ¿ok? Aquí hay una nota muy interesante, ¿no? Si la longitud efectiva de uno de los elementos es menor que 0.8% de la longitud efectiva, ¿no? Del elemento adyacente, se tomará como longitud efectiva de cálculo el 90% de la longitud mayor. En caso contrario, se tomará el mayor promedio de las luces adyacentes. Es una consideración interesante, ¿ok? De la teoría a la práctica. En este caso, vamos a ver el diseño de esta armadura. Una armadura plana, ¿no? Y nos pide diseñar todos los elementos de esta armadura, ¿no? La cuerda superior, inferior, la montante y las diagonales también, ¿no? Como podrán ver, esta estructura o esta armadura está sometido a una carga de 300 kilos en cada nudo. Una carga de gravedad, ¿no? O que va en el sentido de la gravedad. Y hay una carga de 300 kilos. Bueno, que es una carga horizontal o lateral, ¿no? Muy bien. Entonces, obviamente, para conocer los esfuerzos, ¿no? De tracción o de compresión en cada elemento, se debe realizar un análisis estructural, ¿no? Que en este caso, dada la condición o la característica de la estructura, ¿no? Que es una estructura hiperestática, ¿no? Se podría hacer con el apoyo de algún software, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos determinar los valores del esfuerzo que hay en este caso, por decir, en la cuerda inferior. Se está presentando un esfuerzo de tracción o en todo caso diríamos que ese elemento está sometido a tracción, ¿no? En este caso de 4.777.5 kilogramos, ¿no? A tracción. La cuerda superior, por otro lado, está sometido a esfuerzos de compresión con ese valor de 4.882.5 kilogramos. Las diagonales están a tracción, ¿no? Tienen un valor de 2.296.21 kilogramos. Tenemos las montantes o pendolones, en este caso, están a compresión y tienen un valor de 2.079 kilogramos, ¿no? También, siempre o como siempre debemos partir, ¿no? De unas secciones mínimas, ¿no? Ok. Sería una especie de un predimensionamiento que en este caso es de 7.5 de base por 10 centímetros de altura, ¿no? Estaríamos hablando en pulgadas, ¿no? De 3 pulgadas por 4 pulgadas, ¿no? Una sección de esas. Muy bien. Ahora, el grupo A, perdón, la madera corresponde al grupo A, ¿no? Y ahí están sus características. Resistencia a la compresión o el esfuerzo admisible a compresión es de 145 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad es de 95.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? Vamos a continuar con este ejemplo, ¿no? Entonces, ahora tenemos que calcular, en este caso, la esbeltez del elemento, ¿no? Ya sabemos la relación, o cómo se calcula la esbeltez, en este caso, dividiendo la longitud entre el lado menor de la sección, ¿no? Entonces, nos está saliendo un valor de 13.33, ¿no? Entonces, ese valor de 13.33 es un valor que es mayor a 10, ¿no? Por lo tanto, no es una columna corta, ¿ok? Porque se considera una columna corta cuando la esbeltez es menor a 10, ¿no? Teniendo en cuenta que se trata de una columna que no es corta, podemos nosotros calcular, o no calcular, sino sacar el valor, de este valor de relación de esbeltez C sub K, ¿no? De una tabla donde tenemos valores de C sub K para cada grupo de madera. Para el grupo A vale 17.98, ¿no? Entonces, como la esbeltez es mayor que 10, pero menor que 17.98, ¿no? Estaríamos hablando de una columna intermedia, ¿no? Eso es importante reconocer antes de, porque en función a eso tenemos la expresión para calcular la carga admisible, ¿no? Y acá, ahí tenemos la expresión de la carga admisible, desarrollamos eso, y estaríamos obteniendo una carga admisible de 9.779.85 kilogramos, ¿no? Luego, este, calculamos el factor de seguridad, o el coeficiente de seguridad, ¿no? Dividiendo, en este caso, estos valores, ¿no? De la carga admisible entre la carga actuante, en todo caso, ¿no? Y nos sale un valor de 2. Entonces, es un valor que está dentro de los rangos permitidos, ¿no? Es ideal, ¿ok? Entonces, el diseño queda ahí. Ahora procederemos a diseñar los pendolones, que es otro elemento que también está sometido a compresión, ¿no? Hemos diseñado hace un momento, en la diapositiva anterior, el tema de la cuerda superior, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, para los pendolones, ¿no? Vamos a asumir una escuadrilla de 3 por 3, ¿no? 3 pulgadas por 3 pulgadas, ¿no? Y, igual, procedemos a calcular la esbeltez, ¿no? Y, en este caso, ubicamos la madera como, o perdón, este elemento, como una, o lo clasificamos como una columna intermedia, ¿no? Porque tiene una esbeltez mayor que 10, pero menor que 1798, ¿ok? Y, consecuentemente, podemos usar la misma expresión que en el caso anterior, ¿no? Obteniendo una carga admisible de 6451.38 kg, ¿no? Del mismo modo, calculamos el factor de seguridad, dividiendo la carga admisible de esta columna con esa sección y la carga o el esfuerzo actuante, ¿no? Ok, entonces, estamos hablando de que el factor de seguridad es suficiente, ¿no? Es mayor a 2, por lo tanto, el diseño queda ahí, con esa sección que hemos planteado. Muy bien, ahora pasamos a, en este caso, a diseñar, ¿no? Los elementos sometidos a tracción, ¿no? Que, en este caso, sería la cuerda inferior y las diagonales, ¿no? Vamos a partir, a ver, de escuadrías similares al de la montante, ¿no? O del pendolón, 7.5 por 7 puntos centímetros o 3 por 3 pulgadas, ¿no? Ok, entonces, tenemos la capacidad admisible, ¿no? A esfuerzos de tracción, ¿no? De este grupo de madera, que es de 145 kg por centímetro cuadrado. Entonces, también tenemos otra expresión para poder calcular, en este caso, la carga admisible, ¿no? Que es igual a esa capacidad admisible de la madera, ¿no? Que es de 145 kg por centímetros por el área, ¿no? Ok, entonces, estaríamos obteniendo, ¿no? Una capacidad admisible de carga de tracción de 8156.25, ¿no? Y calculamos los respectivos factores de seguridad, ¿no? Tanto para la cuerda superior, perdón, como la cuerda inferior y como para las diagonales. Entonces, para tracción, está muy bien, ¿no? Entonces, el diseño queda ahí, ¿no? Ahí se concluye con el diseño. Muy bien, ahora vamos con las conclusiones, ¿no? Como primera conclusión, tenemos que el espaciamiento entre armaduras debe ser tal que permita realizar la construcción con el menor costo posible, ¿no? Ok, vale decir que las armaduras deben estar lo más espaciadas posible, de manera que en una determinada estructura tengamos el menor número de armaduras, ¿no? Esto está directamente relacionado con el tema del costo, ¿no? Ok, recuerden que es mucho más costoso construir una armadura que una correa de madera, ¿no? Ok, por otro lado, los elementos de una armadura sometidos a esfuerzos de compresión, ¿no? Se diseñan con los mismos métodos, ¿no? Que en este caso se emplean para el diseño de columnas, ¿no? Por decir, calculamos la esbeltez, ubicamos o clasificamos, ¿no? El elemento, si se puede tratar con una columna corta, intermedia o una columna larga, ¿no? Y en función a eso calculamos la capacidad admisible y luego calculamos el factor de seguridad, ¿no? O sea, es lo mismo que hacemos en el caso de columnas. Para armaduras es recomendable usar madera del grupo C, ¿no? Debido a que facilitan el montaje, ¿no? Porque es menos pesado, es un material poco denso, ¿no? Y también facilita el clavado, ¿no? Ok, entonces es conveniente trabajar con maderas de este grupo. Muy bien, estudiantes, esa es la clase de diseño de armaduras.